En el marco de la conmemoración por el Día de la Memoria, trabajadores no docentes de nuestra universidad pintaron banderas con consignas que reivindican la lucha por la memoria, verdad y justicia como parte de los preparativos para la marcha del 24 de marzo. Bueno, buenas tardes. Estamos reunidos con los compañeros con el recordatorio de siempre, que cada 24 de marzo refrescar la memoria con lo que respecta a todo lo ocurrido en ese entonces, desde 1976 hasta ahora, vamos a pintar unas banderas y recordar un poquito también memoria desde ese momento y ahora también, porque actualmente tenemos un montón de cosas que los argentinos hoy por hoy estamos un poco lastimados por todo lo que está ocurriendo y se trata un poco de eso, de compartir y de tener memoria presente. Para nosotros es importante la movilización porque sabemos que tenemos que estar permanentemente en la calle recordando este hecho trágico en el que aparte de llevarse la vida de tantos compañeros desaparecidos, también no hay que olvidar, yo lo pongo siempre por delante, la vida de los compañeros, de los soldaditos de Malvinas, que voluntariamente hacían el servicio militar y los llevaron a combatir en una guerra totalmente irracional. Entonces consideramos que nosotros como trabajadores, como trabajadores de unos docentes, tenemos que estar en la calle, formamos parte de la comunidad universitaria y en esta ocasión, como podés ver en la bandera, la firma que lleva es la firma de la comunidad universitaria, así que nos parece importantísimo esa, la unidad ante la intentona de querer volver atrás con la visión que tuvimos durante todos estos años de democracia donde el único terrorismo que hubo es el terrorismo de Estado. ¡Gracias!